...y tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Primero quiero aclarar que su servidor no votó en junta directiva para que se pudiera denunciar al señor ministro de Hacienda. Mi persona no votó y no voy a votar en contra de él. En segundo lugar, la respuesta para pagarle a los empleados, no a los diputados, está en manos del señor presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, desde el día de ayer. Si les preocupa el pago de los empleados, pidámosle al presidente Mario Ponce que envíe la nota que el señor ministro desde ayer está esperando esa nota para poderles pagar a nuestros empleados. Pero si lo que les preocupa es que les paguen a ustedes o a nosotros como diputados, es otra cosa. Eso no se va a poder en estos momentos, porque no hay recursos económicos en el país. Por lo tanto, yo les pido que hagan el sacrificio a los diputados de aguantarse un poquito de su salario. El país está en una situación complicada y lo menos que podemos hacer es un sacrificio como diputados. No crean, no crean, colegas diputados, que no están siendo vistos por la población haciendo ese tipo de desórdenes, va en contra de ustedes. Entonces, yo sí estoy preocupado por los empleados. Yo les propongo que les pidamos a Junta Directiva que nos reunamos, que enviemos la nota al señor ministro y hoy mismo se les pagaría a los empleados. Pero para nosotros los diputados no. Aguantemos, aguantemos un poco, tengan paciencia. Esta Asamblea Legislativa está en deuda con el país. Está en deuda con el país. Se han hecho muchas cosas en contra del país. Y afuera de su burbuja en la que viven, colegas, hay un país entero que apoya y respalda al presidente Bukele y a lo que está haciendo. Y si no desen cuenta, si es que salen alguna vez a hacer alguna campaña política, si es que salen, se darán cuenta cómo son recibidos. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.